Música ¿Cómo te diste cuenta que no podías ver por ese ojo? Música Porque desperté y veía como, es lo que le contaba, un poco unulado Pero cuando me di realmente cuenta fue en la noche, cuando venía manejando Perfecto, y esto fue en forma súbita entonces, no es que hace un tiempo vienes experimentando disminución de la visión Habilidades básicas para entrevistar Observar Una observación cuidadosa y adecuada hacia un paciente Puede brindar mucha información sin necesidad que exista comunicación verbal Música Música